Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Furassic World Hacía ya tiempo que no grababa, hacía tiempo que no me pasaba por Isla Nublar Pero aquí estamos de nuevo en nuestra reserva, en nuestra mega reserva de Isla Nublar Y el vídeo de hoy vamos a dedicarlo a introducir las nuevas especies que vienen incluidas en el pack Cretácico Y bueno, como ya hace tiempo que subí el último vídeo, voy a hacer un pequeño resumen En nuestra reserva natural introducimos unos depredadores, introducimos concretamente 4 velociraptores Que los tengo aquí sedados y los voy a vender para que no nos sigan dando problemas Y bien, estos velociraptores constituyeron el principal regulador natural de la isla Solo cazaron individuos pequeños, no colaboraron entre ellos como yo creía que iba a suceder Y van a colaborar entre ellos para cazar individuos de mayor tamaño Pero esto no ocurrió Y bueno, pues vamos allá, vamos a soltar al primer iguanodón de la isla Que sería este Ahí lo vemos, que entra con lentitud Observando lo que hay a su alrededor Observando la gran reserva natural de Isla Nublar La verdad que es bastante bonito También vemos que es un herbívoro alto Creo que es más alto que el Mutaburasaurus Que es así el herbívoro más parecido a este Con unos brazos muy polludos Parece una especie de boseador Vamos a soltar al segundo iguanodón A este le he puesto una skin clarita, ¿no? Una skin como... ahora lo veréis Es como un iguanodón rubio Qué bonito La verdad que... Que desde que vi la película Esta que no me acuerdo cómo se llama Es de dinosaurios y el principal protagonista era un iguanodón Que se llamaba Aladar No sé si la habéis visto, seguramente Si soy amante de los dinosaurios La habréis visto A ver este... Uh, qué skin más guapa Vemos que es como un rayado, ¿no? Está rayado de la vida Es como un rayado Como un atigrado Este la verdad que me gusta un mogollón la skin Creo que de los tres que he sacado Este es el que más me gusta Míralo Parece un tigre Sí señor Pues a ver si forman una comunidad De iguanodones aquí en esta isla Mira, aquí vemos este La animación de cómo come Hostia, qué guapo Come con las manos No es como los demás herbívoros Que lo que hace es que acercan el hocico Este come con las manos Míralo Qué guapo, tío Me gusta un mogollón la animación de este Más adelante En un próximo vídeo Lo que vamos a hacer Es que vamos a soltar Algunos depredadores Para ver cómo Cómo reaccionan estos iguanodones Mira, aquí por ejemplo Se están conociendo El primer No le he puesto nombre Quizás le ponga nombre a alguno de estos Veamos, pequeño iguanodón Bueno Pequeño gran iguanodón Como tú eres mi favorito Te pondremos nombre A partir de ahora Te llamarás You will love it No hombre Te llamaremos Spirit Spirit Me encanta Spirit Corre Atraviesa los demás dinosaurios Muy bien Mira cómo atraviesa Me encanta Es el mejor Voy a llorar Tío Pero mira cómo grita Es agresivo Es un líder Es nuestro mesías A partir de ahora Nuestra Nuestra Religión será Los espiritistas Porque nuestro mesías Es espiritual Y bueno Don alfa Pues ahora Vamos a soltar Al Dragnotus Que sería No sé cómo se lee Dragnotus Me parece que es Este sería El segundo herbívoro Que incluye este pack Ahí lo vemos Un cuello Extremadamente largo Por lo que veo Tengo ganas de ver la cara Porque la cara Lo he visto en otros vídeos Y tiene una cara muy graciosa Hostia Qué entrada más épica Tú Ahí lo vemos El primer Drag Dragnotus Del parque Con la música ahí Qué guapa Qué entrada más guapa Por Dios Ahora vamos Una vez que haya salido Voy a intentar De acercarme Yo quiero verle la cara A este monstruo ¿Qué pasa monstruo? Vamos a verte la cara Un poquito ¿No? Ven acércate guapo Mírame Mírame directamente A los ojos Quiero que me embelese Ahí lo vemos Yo qué complicado Por Dios Ah mira Mira qué cara Ay qué cara Ay qué cara Hostia Aquí yo qué sé Parece Tiene como una cara De extraterrestre ¿No? Parece E.T. E.T. El extramonio Vamos a soltar A los demás individuos En cuanto a Iguanodones Ya hemos soltado unos pocos Creo que han sido unos 6 o 7 Vamos a soltar el resto Del Dregnoto Y vamos a ver Las preciosas Skin Bueno y como ya sabéis El pack cretácico Costaba unos 15 euros 15 Eurazos Yo en un principio No me lo iba a comprar Pero han llegado las navidades Sentía muchísima curiosidad Y digo Vamos a probar tío Vamos a verlo Vamos a Hostia Ahí van Pero que van ¿A dónde van? A por pan Míralo Míralo Qué bonito Y este aquí Que no se entera de nada Bueno A lo que iba Vamos a ver Si merece la pena ¿No? De gastarse 15 pavazos En estos 3 dinosaurios De momento Hemos visto Al Iguanodón Una especie herbívora Bastante bonita Que a mí me gusta Yo creo que me gusta Incluso más que el Dregnotus Que el pobre Agraciado de cara No es El pobre Es un poco Es como un coche por debajo ¿No? Es muy feo Pero bueno Esperemos que se adapten Bien A A la isla Que los demás individuos No la hagan bullying Porque el pobre Es feo Pero el pobre Tiene sentimientos El pobre Necesita que lo quieran Porque para eso existe Y para eso La naturaleza Lo ha creado Vamos a poner Más comederos Porque tenemos Un mogollón De individuos herbívoros Y ahora Que tenemos Dregnotus Que son feos Pero como eran Como su puta madre Pues hay que ponerle comida Claro que sí Que crezcan Se pongan gordos También quiero hacer hincapié Que la última actualización Gratuita de Jurassic World Evolution Pues incluía esto Que los individuos Se moviesen De forma gregaria Que hubiese Un individuo Alfa ¿No? Un individuo líder Un individuo que manda Y los demás Pues van detrás Y digamos que hacen Lo que haga él Por ejemplo Pues yo que sé Esto ennuda Se suena a los mocos Pues los demás Esto ennudan Y se suenan los mocos Como por ejemplo Aquí podemos ver Este grupo de Galimimus Que se mueve Como si fuese Una banda De Latin King Ellos ahora mismo Pues a lo mejor Están tramando Robarle a otro dinosaurio Su cartera Y bueno La verdad que Esto le añade Bastante realismo A lo que es la reserva ¿Ves? Por aquí Socializando Esto ya lo teníamos antes Pero por ejemplo Que los individuos Pues vayan Formando grupos Vayan como formando Eso Lo que son Una manada de dinosaurios Mira aquí por ejemplo Vemos como se han echado A dormir Esto la verdad Que está bastante guapo Tío Porque le añade Más realismo Le añade más dinamismo Al juego Y eso Vemos individuos Que parecen que está Como una especie De zoológico Podemos ver a los dinosaurios Pues comiendo Podemos ver Dinosaurios durmiendo Y esto la verdad Que le añade Más realismo A lo que es El juego de Jurassic World Evolution Y es una cosa Que me encanta Que los de Frontier Pues incluyan cositas Como esta Para que nuestros dinosaurios Pues parezcan Cada vez más animales Y anda Que no estaría guapo Una vista así Como si nosotros Manejásemos al dinosaurio En plan Venga vamos Para Saurolophus Vayamos hacia el Monte Shibo El Monte Shibo El que está ahí enfrente ¿Vale? No os creáis Que me lo estoy inventando Y bueno Esto es todo por hoy Hemos incluido Estas dos nuevas especies Es Cretácica Lo cual aumentará La biodiversidad De nuestra reserva natural Lo cual aumentará El número de especies Y de individuos Y veremos que Esta reserva natural Cada vez es más Amazing Spectacular And biodiversity Capacity Information Pero diréis Furásic ¿Dónde está El carcarodontosaurio? La especie carnívora Que incluía El Cretacius Dinosaur Pack Pues eso amigos Lo veremos En el siguiente vídeo De Furásic World Hasta pronto Cretacius Subtitulado